Hola a todos, en el día de hoy vamos a resolver algunos polinomios aritméticos que involucran potencias, raíces y logaritmos. Vamos a ver 5 ejercicios. Este es el primero de ellos. Menos raíz de 27 al cubo por b a la menos 3, multiplicado a su vez por la raíz cúbica de 8 sobre la raíz cúbica de a al cubo por b al cubo. Bien, para poder resolver este tipo de ejercicios es muy importante aplicar las propiedades de las raíces de las potencias y más adelante en otro ejercicio la de los logaritmos. Entonces en el siguiente paso resolveríamos lo siguiente. Tenemos, mantenemos el paréntesis, 27a al cubo. b a la menos 3 tiene una propiedad donde esto será igual a b al cubo. Cuando tenemos un exponente negativo podemos invertir la posición, pero no podemos olvidar que siempre va a haber un 1 allá arriba. ¿Por qué? Porque todos los números siempre van a estar divididos sobre 1. Lo que pasa es que el 1 no los afecta, por tanto no lo ponemos. Pero eso no significa que no esté allí. Por tanto, usando esa propiedad vamos a tener entonces en este lado 1 sobre b al cubo. Será lo mismo que dividir por b al cubo. En el paso siguiente, este b al cubo por la propiedad conmutativa no nos importa la posición. Por tanto, ese b al cubo lo puede mover a este lado con una intención particular. Y es que estos dos valores se van a cancelar. Este se va a cancelar con este, porque van a quedar dividiéndose entre sí. Y allí vamos a poner entonces el resultado de raíz cúbica de 8, que sería 2, sobre... aquí vamos a tener otra propiedad. Raíz enésima de a a la n será igual a a. ¿Por qué? Porque este n con este n se van a cancelar. Por tanto, a este lado me quedaría solamente a. ¿Listo? En el paso siguiente, entonces ahora pues vamos a caer en cuenta que uno de estos cubos que están aquí se va a cancelar con este a que está acá. Por tanto, tendríamos a... y vamos a multiplicar a menos 27 por 2. Menos 27 por 2, aquí sería más por menos, bueno aquí podemos ya disolver el paréntesis. Tendríamos menos 54 a al cuadrado. Recordemos que una de nuestras a se nos canceló. Por tanto, este sería el resultado final de este polinomio. En este nuevo ejercicio ya nos plantean una relación entre potencias, raíces y logaritmos. Por tanto, vamos a ver cómo se resuelve. Tenemos raíz cuadrada. Recordemos que si no aparece un índice en esta posición es porque la raíz es cuadrada. Raíz cuadrada del logaritmo en base 2 de 16, más la raíz cúbica de 125 sobre 125 a la 0, menos 2. Entonces, vamos a ver cómo se resuelve esto. Y todo esto está elevado a la menos 2. Entonces, este paréntesis lo debemos de sostener porque la parte que está hacia afuera será lo último que resolveremos. Para resolver la raíz del logaritmo en base 2 de 16, primero debo de resolver el logaritmo. Por tanto, ponemos la raíz cuadrada. Logaritmo en base 2 de 16 es igual a 4. ¿Por qué? Porque 2 a la 4 es igual a 16. Recordemos que el logaritmo se demuestro se demuestra a partir de la potenciación. Este será igual a 4 porque 2 a la 4 es igual a 16. Hay una relación allí entre los elementos que componen a los logaritmos y los elementos que componen a las potencias. Por tanto, puedo estar completamente seguro que el resultado aquí será 4. Borramos esta parte y a continuación hacemos la otra parte que está dentro del paréntesis. Vamos a sacar raíz cúbica, pero la raíz cúbica o las raíces en general tiene una propiedad, y es que cuando yo tengo la raíz enésima de a sobre b, yo la puedo reescribir como la raíz enésima de a sobre la raíz enésima de b. Vamos a aplicar esta propiedad aquí adentro. Entonces, raíz cúbica de 125 estará dividida sobre la raíz cúbica de 125, pero éste está elevado al exponente 0. Muy bien, vamos entonces al siguiente paso. Vamos a resolver ahora las raíces. Mantenemos el paréntesis y es muy importante siempre poner la igualdad, no se nos puede olvidar. La raíz cuadrada de 4 es 2 más, tenemos raíz cúbica de 125 es 5. ¿Por qué? Porque 5 al cubo es 125. Recordemos que las raíces son una operación inversa a las potencias. Entonces esto arriba nos daría 5, pero abajo va a pasar algo. Resulta que hay una propiedad que nos dice que toda base elevado al exponente 0 nos daría 1. Por tanto, tendríamos raíz cúbica de 125 elevado a la 0 se nos convierte en raíz cúbica de 1 y la raíz cúbica de 1 pues será 1. Y todo esto elevado a la menos 2. Bien, todavía debemos resolver la parte interna del paréntesis. Recordemos que yo resuelvo paso a paso para que todo el procedimiento quede claro. 5 dividido 1 pues nos va a dar 5, por tanto adentro nos quedaría 2 más 5 que sería 7 y esto estará elevado a la menos 2. Pero por esta propiedad a a la menos n igual a 1 sobre a a la n, tendremos como resultado final 1 sobre 7 al cuadrado que será finalmente 1 sobre 49. Pues bien, como podemos ver es un proceso fácil de resolver si tenemos claras las propiedades de estos tres elementos que estamos trabajando. Potencias, raíces y logaritmos. Espero que no haya sido complicado de entender este proceso. Ahora tenemos un ejercicio que depende de un logaritmo en base 3. Entonces nos plantean logaritmo en base 3 de 10 al cuadrado más la raíz cuadrada de 625 multiplicada por 8 menos 57, todo esto elevado al exponente 3. Aquí tenemos que ser muy cuidadosos. Generalmente cuando estamos resolviendo polinomios aritméticos, lo primero que hacemos es resolver los paréntesis internos e iremos de adentro hacia afuera. Entonces vamos a hacer ese proceso. Escribimos logaritmo en base 3 de... yo trato siempre de jugar con el color porque el color nos ayuda a ver lo que está... bueno, a diferenciar los procesos. Podemos ir resolviendo paso a paso esta operación. 10 al cuadrado nos daría 100, más... perdón, la raíz cuadrada de 625 nos daría 25. Y este valor tenemos que multiplicarlo por 8. Luego a ese resultado le vamos a restar 57 y todo esto va a estar elevado al exponente 3. Lo pongo aquí en negrito. En el paso siguiente resolvemos la parte interna del paréntesis azul. Podemos relacionar 100 y 57, hacer esa resta y obtendríamos lo siguiente. logaritmo en base 3 de 100 menos 57 nos daría 43. Más... ya podemos romper el paréntesis que nos va a quedar acá porque 25 por 8 nos daría 200. 200. Y todo esto estaría elevado al exponente 3. En este punto solo nos falta resolver la última parte que está dentro del paréntesis que sería logaritmo en base 3 de 43 más 200 nos daría 243 elevado al cubo. Y en este punto estaríamos tentados hacer lo siguiente. Ojo, el siguiente paso va a ser incorrecto, pero lo quiero mostrar para que ustedes vean por qué no lo podemos hacer. Yo estaría tentado hacer logaritmo en base 3 de 243 elevado a la 3. Pero esto no se puede hacer. No podemos elevar este número 243 al exponente 3 porque él está amarrado al logaritmo. Y tampoco podemos hacer logaritmo en base 3 de 243 que sería 4 y luego elevarlo al cubo que nos daría 64 porque ese logaritmo de todas maneras sigue estando anclado a ese exponente. Entonces, ¿cuál es la salida? Debemos recordar que los logaritmos también tienen algunas propiedades para poder ser hallados. En este caso, la propiedad que vamos a aplicar es la siguiente. Cuando tenemos logaritmo en base a de un número b elevado a un exponente c, ese exponente baja por delante del logaritmo y nos quedaría logaritmo en base a de b. Por tanto, en el paso siguiente lo que hacemos es escribir 3 que va a multiplicar al logaritmo en base 3 de 243. Ahorita sí, esto nos daría entonces 3 por el logaritmo en base 3 de 243 que es 4 y al hacer la multiplicación pues obtendremos el resultado que en este caso sería 12. Espero que todo este proceso haya sido fácil de comprender e insistimos la importancia de tener muy claras las propiedades de estos tres temas que estamos trabajando. En este ejercicio nuevamente tenemos una multiplicación, en este caso involucramos raíces, potencias y logaritmos nuevamente. De nuevo, la importancia que tienen las propiedades de cada uno de estos tres elementos será lo que nos va a llevar fácilmente a la solución. Entonces, en el caso de la raíz, para empezar resolviendo lo que está dentro del paréntesis o dentro de esas llaves en este caso, tenemos raíz cuadrada de 7 al cuadrado por 2 al cuadrado. Sabemos que para las raíces hay una propiedad. Raíz cuadrada de a por b es lo mismo que la raíz de a por la raíz cuadrada de b. Raíz cuadrada de a por raíz cuadrada de b. Esto solo es posible cuando los elementos que están dentro de la raíz se están multiplicando. O, si se están sumando, no lo podría hacer. ¿Listo? Entonces, voy a usar esta propiedad para resolver la raíz inicial que aparece en el problema. Entonces, ponemos la llave que está separando. Resolvemos entonces, vamos separando. Nos quedaría raíz de 7 al cuadrado por la raíz de 2 al cuadrado sobre... Aquí podemos calcular los logaritmos. Logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3, porque 2 a la 3 es igual a 8. El va a multiplicar y recordemos que cuando aparece un punto allí, esto significa multiplicación. Logaritmo en base 3 de 81. El logaritmo en base 3 de 81 es 4. ¿Por qué? Porque 3 a la 4 es 81. Por tanto, aquí irá un 4. Y en la siguiente parte, pues, resolvemos. Raíz cuadrada de 144 es igual a 12. Y en la parte inferior nos podría asustar ese logaritmo. Esto se lee de la siguiente manera. 20 elevado a la logaritmo en base 20 de 14. Y uno puede decir allí, ¿cómo se resuelve esto? Pues resulta que hay una propiedad que me dice que si yo tengo a elevado a la logaritmo en base a de un número b, esto será igual a b. ¿Por qué? Porque la potenciación y la logaritmación son inversas. Y al ser inversas, podríamos pensar como que este se anula con este logaritmo, y por tanto, solamente queda el término interno del logaritmo, que en este caso sería b. Si aplicamos esta propiedad a lo que nos están planteando aquí, 20 entonces, voy a usar otro color, la base 20 elevada al logaritmo en base 20 se cancelaría y simplemente nos quedaría en la parte inferior 14. Bien. En este punto, tal vez podríamos estar tentados a hacer la división, 12 sobre 14, y es válido, pero este ejercicio tiene otra intención. Revisemos lo que está pasando adentro de las llaves. Ya sabemos que cuando tenemos la raíz enésima de un número a a la n, esto también será igual a a, ¿por qué? Nuevamente, la operación radicación y la operación potenciación son inversas. Y cuando el exponente coincide con el índice, simplemente ellos se cancelan. Bien, esta será la propiedad que aplicaremos dentro de las llaves para seguir resolviendo. ¿Cómo se cancela? La raíz séptima con el 2, raíz cuadrada de 7 con el 2, arriba nos quedaría 7. La raíz cuadrada se cancela con el exponente 2 y quedaría 2. Abajo quedaría 3 por 4, que es 12. Y en el otro lado tendríamos 12 sobre 14. Borramos esta propiedad. Esto se puede resolver mucho más rápido, evidentemente. Podríamos hacer algunas operaciones en nuestra mente, pero la idea es mostrar el paso a paso. 7 por 2 nos daría 14. Aquí ya puedo romper los paréntesis. Y tendríamos, entonces, lo siguiente. Hay un producto entre dos fracciones y es muy importante que recordemos cómo operan las operaciones con fracciones. Cuando yo tengo a sobre b por c sobre d, ellas se resuelven de manera lineal. Es decir, numerador con numerador, denominador con denominador. Por tanto, esto sería a por c sobre b por d. Por tanto, esto será lo mismo que nos quedaría en este caso. 14 por 12 sobre 12 por 14. Y puedo resolver esta multiplicación. Sin embargo, desde el paso anterior incluso, ya me podía dar cuenta que lo que me va a quedar arriba es igual a lo que va a quedar abajo. Es decir, que haría la forma a sobre a. Y a sobre a, cuando tengo el mismo numerador y el mismo denominador dentro de la fracción, ambos se cancelan. Y por tanto, esto me daría 1. Pues bien, esto mismo va a pasar acá. 14 se cancela con 14. Y 12, cambiémosle el color, se cancelaría con 12. Por tanto, nuestro resultado final sería simplemente 1. Bien, hemos resuelto paso a paso este ejercicio aplicando las propiedades de los exponentes, de las potencias, las propiedades de los logaritmos y las propiedades de las raíces, que es muy importante tenerlas claras. Espero les haya servido esta explicación. En este último ejercicio, vamos a ver por qué son tan importantes tener claras las propiedades. Porque algo que parece muy complicado, tal vez se puede resolver de una manera muy sencilla. Entonces, observamos que tenemos tres paréntesis, porque la operación que está dentro de esos tres paréntesis está elevada a tres exponentes distintos. Aquí hay una propiedad que se llama potencia de una potencia, que vamos a aplicar. Entonces, en principio, pues estaríamos tentados, para resolver este ejercicio, a aplicar todo lo que está dentro. Es decir, raíz quinta de 8 más raíz sexta de 4 sobre logaritmo base 3 de 3 menos 9 al cuadrado y resolver internamente. Sin embargo, si observo las potencias o los exponentes que están allí, pues me doy cuenta de que va a pasar algo. La propiedad potencia de una potencia nos dice lo siguiente. Si yo tengo a a la n por m, esto será igual a a la n por m. Lo puedo aplicar a 2, a 3, a 4, a la cantidad de potencias que hayan allí, de exponentes que aparezcan. Entonces, esta propiedad la vamos a aplicar a continuación. Resulta que podemos multiplicar 4 por 2 por 0. Entonces, al hacer esa operación, ¿qué obtendríamos? Pues, 4 por menos 2 por 0 nos daría 0. Por tanto, tendríamos el siguiente resultado. Borramos por acá. Ya sabemos que el exponente va a ser 0. Y dejamos un solo paréntesis. Sería raíz quinta de 8 más raíz sexta de 4 sobre el logaritmo en base 3 de 3 menos 9 al cuadrado. Pero todo esto está elevado a la 0. ¿Sí? Recordemos, 4 por menos 2 por 0 nos dio 0. Y al estar elevado a la 0, yo no tengo que resolver lo que está adentro. Porque sin importar el resultado que me vaya a dar, ya sé que todo número elevado a la 0 me va a dar 1. Es una de las propiedades de los exponentes. Cualquier base elevada a la 0 me va a dar 1. Y por tanto, vemos que todo eso que está allá adentro está elevado al exponente 0. Y por tanto, el resultado de esta operación me va a dar 1. Como pueden ver, es muy importante tener claras las propiedades de las potencias de las raíces o de los logaritmos. Porque ellas nos van a permitir salir de una manera muy sencilla de problemas que parecen muy complicados. Espero que estos ejemplos que hemos resuelto en este video les hayan servido para resolver otro tipo de ejercicios. Nos vemos en la próxima.